¡Gracias! 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 Abramovic 3 segundos y se levanta Abramovic muy sortado ¡Trimplazo de Abramovic! ¡Madre mía! ¡De nuevo con el crono a 0! Debo decir que por fin han roto esa racha Abramovic que bien engañó al rival y machacó ahí está Roberson da un triple el lanzamiento del tercer de Abramovic que va para dentro y puede valer medio partido Vaya triplazo de Aleksa Abramovic Vaya partido que está haciendo el jugador Cerville Jugando la pelota Aleksa Abramovic La pelota lejanísimo de 3 Ahora sí parece más acertado, mucho más acertado De Olívia 3 puntos Comentar estudiante en el 1º empate en el 1º El cobre y se doy para Abramovic Abramovic perseguido por Brown Lanzamiento de Aleksa Abramovic En la clave Dentro del campo, aquí le va a ser en el clínico Sipio de Viqueari El muslo de Anátez Busca el contacto Balón para Abramovic Aquí tenemos el lanzamiento de 3 Lanzamiento de Lugia Recupera la posición defensiva con Víctor Arteaga Esedkovic a la esquina para Abramovic Lanzamiento de 3 Canas Con balacios Edwin Jackson El extrapada Abramovic continúa para el lanzamiento de 3 Canasta de Aleksa Abramovic Que ya está en 19 puntos Se acerca a su equipo Queda mucho partido 12 segundos para Estudiantes Bola para Gentile Gentile Abramovic Abramovic lo intenta Y otra que... El juego consigue Canasta Jonathan Barreiro El partido está completamente loco Abramovic El plazo está llevando Abramovic Abramovic Triple de Abramovic Laracios Que es el final de la sesión de Spister Que es el rock Esta es la que la pasiva Es el 1-123 Es el 1-123 El 1-123 Hago lo que barba de 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 barba ¡Suscríbete al canal!